Hola que tal, aquí les voy a mostrar este diseño, que este diseño yo lo hice para el concurso que tenía Lulis Nails, un mini concurso que ella hizo en su fanpage y este fue el diseño que yo realicé y le grabé video para que ustedes vieran como yo lo hice. Y voy a utilizar de mi colección Natural, voy a estar utilizando el color Wooden, que es el tono marrón un poco más intenso, el color medio es el color Skin y el color que voy a utilizar en el área de la sonrisa es el Soft Gold de Organic. Y voy a comenzar de punta hacia sonrisa, porque voy a hacer un difuminado y a mi se me hace más fácil hacer los difuminados desde punta hasta sonrisa. Pues ustedes lo pueden hacer de la manera que a ustedes se les haga más fácil, esta es la manera en la que yo lo hago porque se me facilita hacer el difuminado mejor. No quiere decir que sea la manera correcta de hacerlo, pero es la mejor que a mi me queda, así que de esta manera lo voy a estar haciendo. Y la superficie va a ser bastante planita y delgada porque voy a hacer un ojo, un ojito de un animal o en este caso es como, le estoy dando como el efecto de un ojo de un tigre en bajo relieve. Ok, después de haber hecho el difuminado voy a esperar a que seque bien esa capa para entonces proceder con el acrílico blanco, que en este caso va a ser el de Organic. Y voy a empezar a formar lo que es el ojito. Yo le hago el ojito, pongo una perla bastante grandecita, espero a que tome un poquito de consistencia para que no se me chorree y luego la largo de la punta hacia donde quiero que el ojito vaya tomando su forma. Luego de esto lo voy a ir aplanando poquito a poco, para que quede la superficie bastante planita, porque luego de tomar en el blanco voy a tomar el acrílico negro, que también es de Organic, y voy a tomar una perlita media, bastante, ni muy pequeña, pero tampoco grande, sino una perla normal, y la voy a colocar en el centro de donde empecé colocando lo que era el acrílico blanco. La voy a aplanar, porque esta va a ser el ojo, el área interna del ojo, y luego de que seque por completo, yo espero que seque para que no se me matice, no se me ensucie lo que es el trabajo, y mucho menos en el blanco. Luego de esto voy a tomar una perlita bien pequeñita, como del tamaño de un balín, del acrílico verde, estoy utilizando el green apple, de los Organic Colors, para hacer lo que es el iris, el área de color de este ojito. Luego de esto, pues voy a esperar a que seque por completo, para entonces proceder con lo que es el encapsulado. Les estoy explicando así, un poquito rapidito, porque tengo problemas en mi computadora, y no veo exactamente por donde va el video, o sea, cuando lo estoy editando, no veo que por donde está, por donde ya va el video, entonces no veo que es lo que está sucediendo. Pero se los estoy explicando así, el paso a paso más o menos, ustedes pues ya ahí lo van haciendo como mejor les crea, como mejor les parezca. Luego de esto, pues voy a encapsular, como les estoy comentando, encapsulo, espero que seque, y procedo con lo que es el limado. Luego de delimado, voy a, con Nailer Pen, con la parte de la brochita, voy a delinear lo que es el ojo. Lo voy a delinear por la parte de arriba, y también por la parte de abajo. Y luego pues procedo a hacer lo que son las pestañas, que en este caso pues las voy a hacer bastantes alargaditas, para que el ojito pues se vea un poco más llamativo, un poco más sexy para la vista. Y le voy haciendo las pestañitas a lo largo, y no las hago completas, sino solamente en el área de, de, de la esquina superior derecha. Ahí me quedo. Y nada, luego espero que seque, y procedo a, a, colocar lo que es el top coat, o el gel, lo que a ustedes les parezca mejor utilizar. Y pues nada chicas, así queda terminado lo que es el diseño. Al final de este video les voy a mostrar diferentes fotos de, de otros diseños que yo he hecho anteriormente, con este mismo concepto del ojito de Animal Print. Ok, eso es todo chicas, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.